Hayan restos en hielera abandonada en el Parque 87 en Culiacán. Después de unos minutos que se localizara una hielera con un misterioso mensaje en la entrada del Parque 87 en Culiacán, Sinaloa, se dio a conocer que en el interior del recipiente había una cabeza humana y restos. Fue poco antes de las 14 horas cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva arribaron al Parque 87 después de recibir un reporte de que se encontraba una hielera forrada de color negro. Tres moños en la parte de arriba, de colores azul, verde y dorado, y un misterioso mensaje. Luego de unos minutos y tras el arribo de elementos de la Policía de Investigación y Personal de la Fiscalía General del Estado dieron a conocer que en el interior de la hielera había una cabeza humana y restos humanos. Cabe mencionar que algunos conductores se detuvieron momentáneamente a ver el mensaje que tiene la hielera en una cartulina blanca, pegado en uno de los costados. La leyenda está firmada por un grupo delictivo dirigida a otro contrario. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.